Quiero hablaros sin tapujos, quiero hablar desde la herida, no es mi cosa preferida, la mentira y los embrujos. Cuando te hablan de los lujos, de ser milena y hoy en día casi suena fantasía, ir de corte antisistema, de eso habla este poema, de quitar la tontería. Empecemos por la base, ese truco de magia con clase que es la educación, nos venden que crecer es una fase, le ponemos nombre al bullying, pero no una solución. Mi generación estudia cada día, ciencia y filosofía, literatura y religión, mas nunca estamos a la altura pues lo aprendido no perdura, si aprender está en el fondo competición. Cuando crece mi generación vive de esperanza que es vivir de un aguijón y si la nota no le alcanza cambiará de profesión, total la vocación es algo ya frustrado, a cal y canto han cerrado el futuro y la ilusión. Mi generación Z, que es la nieta de la evolución, crea arte de lo aprendido, lo llamamos hashtag de construcción, crea arte de la grieta, de la crisis cuando aprieta, no por gusto, por obligación. Tenemos que ser mejor que el resto, conformarnos con lo opuesto, aceptar la corrupción. No podemos entre tanto saber cómo, dónde y cuánto, mantener a gaya el llanto y escuchar al corazón. Tenían razón cuando decían que el espíritu no es santo, que los años convertían la política en ficción. Me da risa la contradicción de intentar vivir en la utopía, gestionarnos la alegría, el dinero y el amor. En mi generación el éxito es un like, el postureo un fake. ¿Os molan esas nike para ligar? ¿Cómo las veis? Ya me diréis que es muy fácil ahorrar money money después de la crisis. No es tan funny funny, así que shake it easy porque de cristal dicen que somos, que nada ya aguantamos y que solo acumulamos falta de atención. Es muy fácil señalarnos, muy difícil afrontar la culpa en un costado, la grieta en un hogar. Os diré un verbo, una palabra mágica, la táctica del éxito, el hito del triunfar. Seguro que no suena, cuatro sílabas de mierda, se hace llamar, aprovechar. Yo lo llevo tatuado, no en mi piel, en mi pensar. Es un germen, una herida, una guerra, una movida. Es causante de mi pena, es mi núcleo, a mi pesar. ¿Cómo no vamos a pensar que quien no arriesga no gana si crecemos escuchando a Rosalía y Zetangana, si leemos cada día Pizarnik y Gatakatana? Mi generación hermana tiene la solución diana para soportar este mundo más de un segundo. Una sencilla pastilla partida en porciones. No sufras, no llores. Yo también me sé más medicamentos que flores, porque hay que estar felices y contentos. No generes pensamientos, mejor genera intereses, tropocientos billetes al final de los meses. En mi generación somos pobres y nos creemos burgueses. Mi generación es ambiciosa por herencia capitalista. No será la más lista, pero puede estar orgullosa de quitar la losa del machismo. A muchos les dará lo mismo, pero es una evolución valiosa. Mi generación querida planea la huida, vive con prisa, reserva la risa porque sufre de ansiedad, no teme a la crisis ni a la economía y viviría en anarquía mejor que en soledad. La verdad es que pecamos de ser brutos, frutos de la frustración, pero tenemos buenos atributos aunque no generan atención. Contaría más de mi generación y de sus triunfos absolutos, pero no me caben todos en solo tres minutos. ¡Gracias!